Nosotros, en este que posiblemente sea el último programa de este año 2012, el último programa Contragolpe, hemos querido dedicarlo a los logros, especialmente esta noche, a los logros en el ámbito de las telecomunicaciones. Esto implica la gestión de la CAN-TV, hablaremos también de la gestión de los infocentros y por supuesto del satélite Simón Bolívar y del impacto que ha tenido también para aumentar la conectividad, y a la comunicación de nuestro pueblo a servicios que antes le estaban vedados debido a la falta de acceso. Para ello nos acompaña esta noche el presidente de la CAN-TV y viceministro de Telecomunicaciones, Manuel Fernández. Bienvenido, gracias por estar aquí. Hola Vanessa, gracias a ustedes por la invitación. Bueno, un día de muchas noticias, como lo decíamos, muchas noticias en el ámbito político, viceministro. Además el ministro, el titular del Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, Jorge Arreaza, está acompañando al presidente Hugo Chávez y a la familia del presidente Hugo Chávez en este proceso de convalescencia en La Habana. Hay muchas informaciones positivas que queremos destacar. Quisiéramos empezar por el cierre de la CAN-TV, desde el punto de vista económico, viceministro. ¿Es la CAN-TV rentable si usamos ese término odioso? Lo ponemos entre comillas. Así es, ese término con el cual se miden normalmente las empresas en el esquema mercantil de acumulación de ganancias, de excedentes que van unos accionistas, pero que en definitiva si uno le mira un rostro más amable, más humano, es sustentable. Es decir, los ingresos son superiores a los egresos. Por tanto hay una diferencia al final del ejercicio y con esa diferencia se reinvierte en la CAN-TV y se le dan al accionista, que en este caso el 91% de las acciones son del Estado venezolano, que con las acciones lo hemos visto a lo largo de todos estos cinco años y medio que tiene la CAN-TV renacionalizada nuevamente en el Estado, en manos del pueblo. Hemos visto al presidente Chávez administrando los recursos que da CAN-TV y todos se reinvierten en distintos destinos y propósitos de política social, política incluyente. ¿Cómo van a cerrar los ingresos de este año de CAN-TV? ¿Cómo está? Sabemos que está en un cierre de ejercicio todavía. ¿De cuánto era la estimación? ¿Podemos recordarla? La estimación estaba en torno a 16.000 millones de bolívares, te lo digo de memoria, y estamos muy cerca, estamos como en torno al 93-94% del estimado de cierre. ¿Si cree que se va a alcanzar la meta en lo que falta? Seguramente se va a alcanzar la meta. Normalmente, cuando digo seguramente se va a alcanzar la meta, es que normalmente estamos en torno al 95% de los ingresos, de lo presupuestado. Es decir, ingresamos el 95% de los presupuestados, y este año, al igual que los 5 años anteriores, que los 5 cierres anteriores, vamos camino a eso. Por tanto, tenemos una CAN-TV que por quinto año consecutivo está administrada por el Estado venezolano, por servidores y servidoras públicas, que son parte de este Estado, parte de este proyecto del país, y sigue sustentable económicamente, más allá de todas las voces que dijeron, que dicen, que siguen diciendo, sigue siendo sana económicamente la CAN-TV, 5 años después de la administración por parte del Estado. Aproximadamente de esos 16.000 millones de bolívares que se espera, con los que cierra el ejercicio de CAN-TV del año 2012, ¿cuánto se van a reinvertir en la propia CAN-TV? ¿Cuánto se va a ir a la inversión social? Digo, la inversión, los dividendos... Es decir, los dividendos que utiliza el presidente Chávez. Los dividendos es una decisión que le corresponde al ministro y al presidente en su lugar, en un momento, en el primer trimestre del año que viene, el monto de los dividendos, que son los accionistas en definitiva quienes representan al accionista. La inversión este año está en torno ya en casi 2.800 millones de bolívares. ¿En la propia CAN-TV? En este año, en lo que invertimos en este año, que no son parte de esos 16.000 millones de este año, sino que son del ejercicio pasado, que se invierte en este año. 2.800 millones de bolívares fuertes se han invertido este año. Y para el próximo año tenemos un presupuesto de inversión de 4.000 millones de bolívares fuertes. ¿En qué áreas? ¿Cuáles son las áreas de las que se quiere hacer énfasis en la inversión en 2013, viceministro? A lo largo de estos cinco años, y en el 2013 así será el primer año del Plan de la Patria, 2013-2019, la inversión ha estado orientada básicamente al tema de la inclusión, a hacer capa de acceso, cuando decimos capa de acceso es jerga técnica, pero en todo caso son líneas que llegan a las casas de la gente, radiobases que están en los pueblos donde vive la gente. ¿Y qué gente? La gente excluida históricamente. O porque está remota a las metrópolis clásicas, a las ciudades, a las concentraciones urbanas, nuestros amplios llanos, nuestras zonas selváticas, las zonas que están distantes, de Caracas, de Maracaibo, de Puerto Rajo, de cualquier ciudad del país, ahí no había llegado en general a lo largo del modelo que hubo en los 16 años, en particular de la Cante de Privada, 91-2007, no había inversión ahí, porque en la cabeza de quien la administraba eso no era rentable. En estos cinco años y medio hemos tenido una mirada con una política, digo, claro, una política del Estado venezolano, liderada por el presidente Chávez, claramente, y en todos los ámbitos de la vida estamos buscando y logrando incluir a todos los venezolanos y a todas las venezolanas. No se escapa telecomunicaciones y en telecomunicaciones esa inversión apunta a meter más gente en la huella alámbrica, por decirlo en esa jerga también, es decir, que a mayor cantidad de gente le lleguen los servicios de telecomunicaciones. ¿Va a continuar el año que viene? ¿Es decir, va a ser la prioridad el año que viene? Sigue siendo la prioridad. ¿La inversión? Sigue siendo la prioridad. Llegar a los sectores que no han sido atendidos a lo largo de la... ¿Cuáles serían esos sectores? Si pensamos en el año que viene. ¿Y tomando en cuenta el gran esfuerzo que se ha hecho de inclusión? Están distribuidos a lo largo y ancho de todo el país. Sería injusto si recordar algo. No hay radiobases a desarrollar en el Estado acuárico, en el Estado Táchira, en el Estado Apure. A lo largo y ancho de todo el país hay radiobases. Estoy hablando de lo inalámbrico. Y no en todos los estados. Cuando digo no, estoy hablando de pares alámbricos. Tenemos el teléfono con alambre de la casa, en el cual te puedes conectar con Internet y Ava. En todo el país habrá también desarrollo de eso. Allí, Viceministro, bueno, sin nombrar ninguna zona en particular, usted dice que se van a fortalecer tanto las radiobases como los nodos. ¿Tiene un estimado de cantidades? Sí, vamos a desarrollar. Nosotros al día de hoy tenemos... Pensando en 2013. Sí, nosotros al día de hoy tenemos 1.550 radiobases, sitios en el país. Sitios que son radiobases de móvilnet. Y este año vamos a desarrollar 41 más. ¿41 más? 41. ¿Para móvilnet, para telefonía? Solo para móvilnet. Ok. Sí. Viceministro, ¿cómo calificaría el servicio en este momento? Porque ha insistido mucho en la masificación, pero lo cierto es que también hay quejas del servicio, particularmente con el acceso a Internet. Si quiero lo podemos ver posteriormente. Pero en líneas generales, ¿cómo evalúa la calidad del servicio? ¿Cómo lo ve? A ver, nosotros en términos de disponibilidad, de que el servicio esté disponible, tenemos un índice de satisfacción bastante bueno. Más del 80% en los estudios que hacemos está satisfecho de la calidad en cuanto a disponibilidad. Tenemos un problema en cuanto a velocidad. Hemos profundizado a lo largo de estos tres años, cuando recibimos la cantidad de vida de 680.000 suscriptores, al día de hoy hay 1.874.000... Para Internet, ¿no? Para Internet. Internet. Hemos triplicado, triplicado el número de suscriptores, hemos hecho muchísima inversión de todo lo que está detrás de la infraestructura. Sin embargo, las velocidades promedio han subido un poco. Estábamos en 0.7 y estamos en cerca de 1 mega, la velocidad promedio en Venezuela. Sin embargo, la cantidad, la calidad y el peso de los contenidos de hoy en día demandan más velocidad. Ahí tenemos un proyecto... ¿Qué se va a hacer para poder garantizar esa demanda, satisfacerla? Primero, seguimos haciendo inversión todo el tiempo. Inversión que además tiene la vista apuntada en que subamos el piso del servicio de Internet a un mega. ¿En cuánto tiempo? Hasta el 1 de septiembre, el piso del servicio de Cante B al público en general era 256 kilobits por segundo. Y a partir del 1 de septiembre, el piso es 512, el doble. Y tenemos que volver al doble nuevo, tenemos que aumentar al doble para tener piso de un mega. Nosotros, prácticamente ahorita, hay unas inversiones que hay que hacer en el primer trimestre del año. Estamos técnicamente preparados para subir a un mega. Es una decisión que debemos tomar y en el siguiente trimestre seguramente la estaremos tomando, comunicando e instrumentando. Pero aparte de eso, el año que viene vamos a hacer una prueba. La hemos venido trabajando a lo largo de todo este año. Y vamos a hacer unos planes pilotos de una tecnología que es con fibra hasta el hogar. Que tiene una sigla en inglés que es G-P-O-N, G-P-O-N. Con esa tecnología uno puede navegar en las casas a 10, 20, 30, 50 megas. Hay algunas pruebas que dan hasta 100 megas y por segundo. Y en el primer semestre del año que viene comenzaremos las pruebas de fibra óptica hasta el hogar. ¿En qué zona? En Caracas. ¿En Caracas? En la zona del centro de Caracas. Las pruebas pilotos van a ser en Caracas. Las primeras pruebas pilotos van a ser en Caracas. También quisiéramos hacer pruebas en Maracaibo, pero lo que estamos ahorita organizando son pruebas en Caracas por el centro de Caracas. ¿Lo interrumpió? Usted decía, ¿estimando? Estimando que en el segundo trimestre podamos dar servicio comercial de esto. Es decir, que el primer semestre, perdón, recapitulo, que en el primer semestre haríamos la prueba piloto. Y en el segundo semestre del año que viene daríamos servicio. Sería complementario si lo viésemos así, ¿no? Sería el paso siguiente del servicio de Internet vía alámbrica, vía cobre, el que conocemos, el que tienen casi 2 millones de venezolanos hoy. El siguiente paso en términos de velocidad y calidad del Internet es que nos llegue la señal de Internet a través de fibra óptica. El servicio de Internet a través de fibra óptica. Y eso sería lo que estamos preparando para el primer semestre del año que vienen las pruebas pilotos. ¿Y las inversiones serían para esto también? Cuando usted habla de que se necesitan inversiones para mejorar la velocidad. Sí, también habría que hacer inversiones para eso, pero la prueba piloto tiene que pasar primero para que nosotros dimensionemos. Precisamente la prueba piloto sirve para valorar técnicamente, para valorar económicamente, para ver si es sustentable el plan de negocios. Disculpa la expresión que está detrás, que es la manera clásica, como se dice, que es el tema de estimar cuánto es la inversión que hace, cuánto es la tarifa, si se puede sostener. A eso la expresión clásica no es nada agradable, pero en definitiva se le dice el plan de negocio. En todo caso es una evaluación económica de ese servicio. Lo que entendemos por sus palabras, viceministro, es que para el año próximo garantiza que va a mejorar la velocidad en el acceso a Internet. Ha venido mejorando. El servicio que presta Canterra. Ha venido mejorando. Pero va a ser mejor. Y va a seguir mejorando. Hemos venido invirtiendo y vamos a seguir invirtiendo. Y eso, además, sin olvidar que hemos triplicado el número de usuarios de Internet en términos de suscriptores en la casa. Y sin olvidar, además, que no es solo el tema CanTB. Es decir, CanTB es parte de un gobierno y somos un solo gobierno. Y este gobierno a lo largo de 14 años, liderado por el presidente Chávez, ha tenido un conjunto de políticas y normas que han permitido que la Internet en 12 años haya crecido más de 10 veces. La penetración en el año 2000-2001 era en torno al 3%. La penetración hoy es 42%. CanTB tiene más de la mitad de los usuarios de Internet. Pero hay actores privados que están en el mercado y ofrecen. Y están aquí porque hay un país, porque hay una economía que se mueve, porque hay unas normas que lo permiten. Por tanto, es resultado del gobierno. Lo digo ya no tanto con la cachucha de presidente de CanTB, sino como servidor público. De este Estado, como viceministro de Telecomunicaciones, que las condiciones de esto permiten que CanTB y los otros actores que proveen servicios, le den servicio a cerca de la mitad de los venezolanos. Una de las áreas de crecimiento económico grande que reporta siempre el Banco Central de Venezuela, particularmente ayer con los datos de crecimiento de todo el año 2012 de 5,5% de Producto Interno Bruto, es el área de las telecomunicaciones. ¿A qué lo atribuye? ¿Hay la decisión del Estado de invertir? ¿El sector privado, como usted lo decía, que participa? ¿Las usuarias y los usuarios? Hay un dato concreto, además, para complementar. 35 trimestres creciendo consecutivamente. Telecomunicación. Telecomunicaciones tiene 35 trimestres creciendo consecutivamente. Llegó a crecer en algún momento, cuando vimos ese rebote, hasta 25 y 40% y en el momento de la nacionalización. Ya tiene varios trimestres creciendo en una ventana entre 6 y 8%. El último crecimiento del último trimestre fue de 6,9%. Y yo se lo atribuyo a una necesidad humana fundamental que está asociada, además, al periodismo, a esto que estamos sentados aquí, que es a la de comunicarse. Todo el mundo necesita comunicarse. Y estos medios, esta, digamos, la transmisión de la voz y de la imagen por vía electrónica, a través de todos los sistemas de comunicaciones, satisface una necesidad humana fundamental. Y en un mundo interconectado, complejo, cuando tiene la gente necesidades concretas en el mundo de los afectos, en el mundo de la educación, de la información, de la economía productiva, todo eso requiere comunicación. Y no siempre tienes a alguien, como te tengo yo aquí al lado, sino que está lejos quien necesita que te eduque, quien necesita que te dé una palabra de aliento, a quien tienes que enviarle un currículum. O sea, que lo atribuye a una necesidad. A una necesidad de todos los seres humanos, que además, con esta oportunidad, se le abren a la gente nuevas necesidades, nuevos deseos, nuevas ganas de comunicarse y conectar con otro conjunto de cosas. Y se empieza a convertirse, dicen muchos foros internacionales, en la prensa, las telecomunicaciones como una especie de derecho humano. El derecho a estar comunicado, que consecuentemente es estar informado, estar insertado en un tejido económico, estar educado. ¿Has sido un sector privilegiado por el gobierno nacional también, en cuanto a la inversión? Seguro. Era lo que decía, en estos años hemos invertido, ahí me remito al tema que antes de, para no caer en ninguna imprecisión, en los años anteriores, 7.500 millones de bolívares fuertes, en los cinco años de nacionalización. Más los que estamos invirtiendo este año, 2.700, estamos pasando 10.000 millones de inversión directa en el área de telecomunicaciones, solo a través de Cantebe y Móvilnet. Y bueno, a lo largo de 10 años, como te digo, hay varios hitos interesantes. La ley de telecomunicaciones era muy vieja, era del año 43, y el gobierno, el presidente Chávez apenas inicia, el gobierno en el, digo inicia en el 99, apenas inicia, por decirlo de esa manera, en el 2000 ya, digamos, promulga la primera ley orgánica de telecomunicaciones, y hay una reforma reciente. En el año 2001 comienza lo de infocentros, la experiencia de infocentros, van 868 infocentros. De los 335 municipios que tiene el país, el 86% tiene un infocentro. Cuatro millones de personas los visitan, más de un millón de personas alfabetizadas a través de los infocentros. Una experiencia interesante, porque no solo el servicio de internet, es que se vuelven un poco eje de algunas comunidades. Eje para la acción comunal, para el poder popular organizado, para experiencias preciosas de relatoría, de contar lo que estamos haciendo, el poder popular a través de esos espacios como los infocentros. Luego hay un hito importante que es el 2007, que es la nacionalización de Cantebe, y decía yo en una intervención esta mañana en una entrevista, que el 2012, esta alegría que tenemos, esto que venimos a comunicar, estos resultados que hay, son cosechas, son cosechas de 10 años. De los 5 años, bueno, de los 5 de la nacionalización. De los 5 de la nacionalización, pero me animo a decir que son cosechas de los 10 años. ¿Es un sector en el que el sector privado, empresarios y empresarios, pueden tener, puede ser competitivo, invertir? Digo, la realidad lo grita. Indica que sí. Las dos operadoras celulares que no son móviles, las dos privadas, tienen inversiones importantes a lo largo de todos estos años, y crecen en usuarios, y crecen en servicios, y siguen desarrollando. Es decir, ellas crecen, igual que Cantebe crece, crece el móvilnet, y crecen ellas también. Sí, también crecen, vienen creciendo, vienen creciendo todo el sector, el que está en la parte privada y el que está en la parte privada. ¿Se han pensado incorporar a otros inversionistas privados? No, en principio no. No tengo eso en el panorama. Está bien. Ahora sí podemos ver los números, viceministro. Vamos a ver los datos. Además tenemos la comparación desde el año 2007, recordamos que fue el año de la nacionalización de Cantebe, el año pasado 2011, y las cifras de 2012. Adelante. Sí, digamos que pensando en este año de cosecha, de resultados, recibimos en telefonía fija, que es el teléfono de la casa, el teléfono que permite a todas las personas que están en nuestros hogares, a lo largo y ancho de nuestro país, llamarnos para cualquier cosa. En este país, en el censo que vimos ahorita, en el del 2011, hay en torno a 7 millones de hogares, para redondear la cifra. En el 2007 había 3.580.000 teléfonos fijos, alámbricos e inalámbricos. Al cierre del año pasado teníamos 6.353.000, una penetración de 86%. Hoy, al cierre de este año, teníamos, si lo redondeo, 6.6 millones. En 7 millones de hogares estamos hablando cerca del 90%. 9 de cada 10 hogares en este país tienen un teléfono en su casa, sea alámbrico o sea inalámbrico. Para, lo sabemos todos los que tenemos teléfono en la casa, para cuántas cosas nos sirve. A mí siempre me gusta recordar y repetir que, sobre todo, nos sirve en los momentos en que queremos oír a la persona que queremos. Claro. Una mamá, un papá, un hermano, comunicarnos, de manera general. Pero a mí me gusta resaltar el afecto que te llega cuando no lo tienes cerca, cuando no ves piel a piel, cuando no ves mirando a los ojos, mirando a la cara, pero sí esa voz ayuda. Que ahora, 9 de cada 10 hogares tengan esa oportunidad y muchas otras. Insisto, o lo digo también, lo complemento, la esfera productiva, la esfera educativa, la informativa, la necesidad de cualquier cosa. Pero el de los afectos siempre me gusta privilegiar. Ese 10% que falta, viceministro, la idea es poder satisfacer esa demanda también. Absolutamente. ¿Hay cómo? ¿O es gente que no quiere tener un teléfono en su casa? No, digo, en principio no diría que es gente que no quiere. Nos cuesta mucho con la deuda histórica que tenemos de país. Sí. Nos cuesta mucho con la extensión que tenemos y la topografía que tenemos con unos llanos y unas zonas de selva. Ese 8% está en concentraciones urbanas muy pequeñas, muy dispersas. La inversión de llegarles es enorme. Hemos crecido. Pero es como casi todas las cosas que el primer 50% lo haces muy rápido y con una inversión muy rentable. Digamos, el siguiente 40% ya es un poco más costoso y un poco más difícil. Y el último 10 es muy duro. Como decía el profesor El Jury en estos días, ese 7% de pobreza extrema nos cuesta mucho. Tenemos rato en él porque es muy duro. O sea, que ese 10% sería el piso duro. 8%. El 8%. En este caso es el 8% del que estamos hablando. Recordemos que estos son números que antes de. También hay otra gente que da telefonía fija. Antes de pasar a otra lámina le preguntamos. Si comparamos estas cifras con las de América Latina, ¿Usted diría que somos un país con grandes facilidades en el ámbito de las telecomunicaciones? Al menos en lo que aporta el Estado. Vamos a concentrarnos en... Venimos creciendo muy bien. De manera comparativa en América Latina en cuanto a penetración. Hoy no tengo ni aquí las láminas, ni tengo la memoria exactamente. No, no, no. Le preguntamos, pero... Estamos bien. Estamos bien. Estamos bien. Digo, en estos 5 años pegamos un acelerón. Pegamos un acelerón y nos pusimos como en la zona media de América Latina. Estábamos en la zona baja. Cuando estaba en manos privadas la cante de... Sí, así es. Digo, porque privilegiaba un sector. Privilegiaba las grandes concentraciones urbanas y lo que le daba el mejor retorno. Podemos pasar a la siguiente y lo ayudamos por aquí. Sí. Tenemos telefonía móvil. Como se repite muchísimas veces, aquí hay más celulares que habitantes. Qué bárbaro. Solamente con ver el número 16 millones. Solo móviles. Es decir, también están las otras dos operadoras. En el país hay 28 millones de habitantes y cerca de 30 millones de celulares. La penetración es 104, 105%. Este... Se mueve ahí. Fluctúa porque la gente saca de operación algunos celulares. Claro. Tiene un segundo celular. Después no le mete una tarjeta y sale de la lista. Pero estamos en torno a 28, 29 millones de celulares. De esos, más de la mitad son de móvil. Cuando llegamos, éramos la segunda operadora del país. ¿Y ahora? La primera. Somos la primera hace mucho tiempo. Y este año llegamos a 15,9. Vamos a cerrar el año con 15,9 millones de líneas celulares. Y bueno... ¿Y hay capacidad para crecer cuánto más? Pensando en el año 2013. Digamos que ese es un mercado que ya está en meseta, ya está maduro. Ya la lealtad de todos está como muy comprobada y se mueven muy pocos puntos porcentuales. Igual nuestra red está bastante demandada. Me decías en el tema de calidad de servicio en internet y te hablaba del tema de... Hemos aumentado aquí en términos de celular. 10 millones de nuestros celulares son CDMA. Digamos en el lenguaje casi popular los teléfonos que no tienen chip. Y 5 millones son GSM, los teléfonos que tienen chip. Son SIM card, es lo preciso, pero la gente lo llama chip. Esos 5 millones, ahí están una buena parte de los llamados smartphone o teléfonos inteligentes, que para otra vez decirlo de manera más directa, son los que acceden a internet y tienen datos y eso. En la red GSM, el 75% de nuestra radiobase tiene, digamos, buen servicio, fluidez. Pero el 25% se congestiona con mucha facilidad. Están en Caracas, Maracaibo, Barquisimeto... Principalmente en las grandes ciudades. En las grandes ciudades donde tenemos mayor concentración de ellas. Y ahí nos viene un conjunto de quejas que revisamos diariamente, evaluamos, bien por Twitter, bien por correo electrónico, bien por prensa. Estamos con testes, estamos trabajando. Este año invertimos de los 2.702 millones, casi 1.000 millones son en móviles. Y el año que viene invertiremos 1.000 millones más. Alguno de ellos, buena parte de ellos... Para mejorar el servicio. ...destinado al tema del servicio. Lo podría resumir así, que buena parte de esa inversión de 1.000 millones de bolívares, 2013, va a ser para mejorar el servicio móvil. Habría que mirar como dos cosas, dos cosas que estamos buscando. Una, aumentar la huella de armas de servicio a las 41 radiobases. Y la otra, aumentar capacidad en las existentes. En las 39 más críticas vamos a aumentar capacidad. De tal manera, esa es una pelea que se lucha cada día y se gana y se pierde. Cada día en términos de cuánto es el tráfico telefónico que hay y cuánta capacidad pones, pones capacidad y ya la demanda de la gente es superior. La gente baja más fotos, baja más videos, hay más celulares en un lugar. Entonces estás en una pelea de la cual no nos quejamos, nada más lo contamos. Y siempre con la expectativa de poder alcanzar, ponernos por encima de la demanda. Muy difícil y todas las operadoras del mundo, fijas y móviles, han sufrido a lo largo de estos años por la explosión de capacidades de los equipos de acceso. Los equipos, claro. Llámense teléfonos inteligentes o tabletas, las computadoras, cada vez tienen más prestaciones. Cada vez desde la paleta de colores muestran más colores y eso significa más información. Cada vez la gente baja más videos, baja fotos, baja audio. Todo eso está cargado sobre la misma infraestructura, que es la infraestructura de telecomunicaciones. Y casi todas las operadoras del mundo, públicas, privadas, de países del más distinto siglo... El mismo reto ahora, poder satisfacer... Tenemos dos o tres años penando, sufriendo una demanda enorme por un aumento brusco, digamos un salto de calidad y prestaciones de los equipos de capa de acceso. Cuando digo de capa de acceso, son los equipos con los que los seres humanos accedemos a las redes. Y lo repito, las computadoras, laptops, las tabletas y fundamentalmente los teléfonos inteligentes. ¿Esto ha llevado a migrar la migración de usuarios y usuarios a otras empresas? Se mueven, como te digo, como vivimos por ciclo... Es decir, por cuestiones de calidad no ha habido migración de usuarios y usuarios. No masiva. Normalmente el movimiento a lo largo de... ya de varios años, tres, cuatro años, estamos establecidos más o menos, nosotros estamos... nosotros movilizamos en torno al 50% de los usuarios. Otra empresa tiene el 36% y otra el 14%. Y cualquier día, cualquier mes, porque lo vemos además día a día, nosotros bajamos al 49%, otro sube al 37%, otro baja al 14%, nunca nos movemos más de uno o dos puntos. Entonces no hay migraciones masivas ni por fallas de calidad nuestra ni por fallas de calidad de ellos. Estamos los tres en la misma pelea de mejorar las prestaciones y la calidad de... A quien por primera vez tenga acceso a un celular o servicio móvil, ¿usted le recomendaría móviles? Siempre. ¿Seguro? Sí, sí. Seguro. Seguro por tarifas. Le preguntamos con honestidad por las tarifas y por la calidad. Y por la calidad, sí. Y porque donde tenemos problemas de calidad estamos trabajando en ellas. Y sabemos que otros también las tienen. ¿Va a haber un cambio en el régimen tarifario? Usted ha hablado de tarifas. Sí. Digamos que nosotros tenemos la responsabilidad de ser sustentables. En el corto plazo no está planteado cambiar tarifas. Hablamos de móvilnet, ¿no? Sí. De móvilnet y de canté. En general. Pero nosotros tenemos la responsabilidad de revisar diariamente nuestra estructura de costos con mucha frecuencia y ser muy claros cuando toque hacer cualquier tipo de ajuste. No está planteado, insisto, en el corto plazo. Pero es una tarea diaria y profunda que tenemos que hacer. Diaria. Y cuando digo diaria no es una frase hecha. Diariamente nosotros revisamos ingresos, egresos, estructura de costos y cuando toca proponemos. A lo largo de estos cinco años ha habido dos oportunidades en que nos ha tocado... ¿Podría ser el caso de 2013? El año 2013 se ve como un año exigente económicamente, pero no está planteado, insisto, en el corto plazo. Vamos a hacer una pausa, viceministro, antes de seguir conversando sobre estas cifras exitosas de móvilnet. En el caso de móvilnet, como lo comentábamos, y la cantidad de en general. Hacemos una pausa y ya volvemos.